Por tu salud. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar nuevamente sobre la duda que ustedes han generado en relación a las famosas pruebas de antígeno, las famosas pruebas de anticuerpo y obviamente las bien conocidas pruebas de PCR. En este sentido, ustedes tienen que estar sumamente claro para qué sirve cada una de estas y cuáles son las diferencias entre estas pruebas. Hay diferencias fundamentales entre estas pruebas y nosotros debemos saber reconocernos. Las personas a veces buscan diagnosticarse la enfermedad con una prueba de anticuerpos y esto es lo peor que podemos hacer, ya que la prueba de anticuerpos no se positiviza en los primeros siete a diez días, es decir, cuando usted es más contagioso. Por lo tanto, la enfermedad tiene una historia natural muy clara, la conocemos nosotros desde la etapa prepatogénica y la etapa patogénica. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Prevenir la enfermedad. En este sentido, usted debería hacerse un diagnóstico oportuno. Para poder detectar la presencia del virus en una persona, usted tiene que hacerse una prueba de PCR, que es el famoso gol estándar o la famosa prueba de oro. Esta detección molecular del virus, busque el virus en esa persona en ese momento. Y si usted tiene positivo esto, quiere decir que usted está contagioso. A la vez, las famosas pruebas de antígeno replican esta funcionalidad. Usted se hace un hisopado, pero la prueba de antígeno se la hace de manera rápida. Busca el antígeno que usted tenga en su secreción, se la pone en un cassette, y si sale positiva, pues básicamente usted también tiene el virus en ese momento. Pero ahora, las famosas pruebas de anticuerpo pueden ser las cuantitativas que se hacen con sangre venosa, o las cualitativas que se hacen con un pinchacito en el dedo. Estas simplemente detectan la presencia de anticuerpos en la persona. Para yo poder producir anticuerpos, necesito entre siete a diez días. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me infecté el día de ayer, tengo al menos entre siete a diez días de infección y de potencial contagio a las personas que me rodean, antes de que una prueba de anticuerpos salga positiva. Por lo tanto, nosotros no recomendamos a nadie que se haga pruebas de anticuerpos para diagnosticar, ni así sea cuantitativa, ni así sea cualitativa. Simplemente usted podría hacerse estas pruebas para comprobar si ha generado anticuerpos o no. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud. Gracias por ver el video. Gracias.